¡Yeah! ¡Eso es! ¿Cómo así que cómo así que cómo fue? ¡Ajá! ¿Cómo así que cómo así que cómo fue? ¡Ah! Este es un juego de palabras Algo bien click que tú no te esperabas Todos los términos los vamos a reemplazar Por favor Lo vamos a completar ¡Eso es! Dice Le pega nitido por Full HD ¡Eso! Esto está bacano por Full HD ¡Epa! Esto está sabroso por Full HD ¡Eso! Ahí le pegaron claro ¡Full HD! ¡Raz, taz, taz! ¡Taz, taz! Dice ¡Raz, taz, taz! ¡Taz, taz! Dice ¡Raz, taz, taz! ¡Taz, taz! Dice ¡Ema! ¡Ema! ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! El siguiente tema Es el estreno de nosotros Que se llama ¡Lárgate! ¡Dice! ¡Ya! Y ahora dices que te vas Que te vas sin mí Sabiendo que yo por amor Todo lo di Todo lo di Y te largas como si nada ¡Ey! ¡Ey! Porque eres así Maldito el día ¡Ey! Aquel que yo te conocí Vente en postera ¡Eso es! Y ya no vuelvas Lárgate de mi vida Si te vas No regreses aquí ¡Ey! ¡Ey! Vente en postera ¡Eso es! Y ya no vuelvas ¡Eso es! Lárgate de mi vida Si te vas No regreses aquí ¡Eso es! Vente en postera ¡Ey! Y ya no vuelvas ¡Eso es! Lárgate de mi vida Si te vas No regreses aquí ¡Ey! Y si te vas a ir ¡Lárgate! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes?